Bienvenidos a Butaca Jurídica de tu canal EGACAL. La educación preescolar o inicial es una parte fundamental en el desarrollo de los niños. Es por ello que confiamos su bienestar en los centros educativos respectivos. Pero, ¿qué ocurre si en uno de estos lugares los menores son violentados sexualmente, a pesar de que este lugar debería ser uno de los más seguros, además de su hogar, hoy presentamos El Hombre de los Caramelos. Bienvenidos a la entrega número 111 de Butaca Jurídica. Película para la televisión del año 1989. La historia nos trae al policía Roger Dollison junto a su esposa Kendra. Tienen dos hijos, el adolescente Sandy y el niño Teddy Osito. Su tranquilidad se vio interrumpida cuando Josh, un compañero de jardín de Teddy, contó que los propietarios del jardín, Arthur y Mavis Richardson, lo llevaron a un hotel y un hombre lo violó. Otra compañera, Melinda, dijo que fue abusada también. Kendra llevó a Teddy a su pediatra. Este confirmó que su hijo fue agredido. El jardín fue cerrado y los Richardson arrestados por abuso sexual, mientras que los maestros del jardín, George Olin y Susan Larrimer, no fueron incluidos y dejaron la ciudad. Para el fiscal Marvin Bernstein, debido a que solo cuatro menores contaron lo sucedido, la acusación era endeble. Se requerían más pruebas de cargo. El juicio empezó sin contundencia de la fiscalía. Sin embargo, el hermano mayor de Sandy confesó a sus padres que también fue violentado en el jardín. Declaró en el juicio los hechos señalando que los abusos obedecían a rituales satánicos. Roger logró detener en Seattle, Washington, a Susan en pleno ritual con niños. Fue llevada a juicio, pero mintió y señaló que el fiscal le prometió inmunidad si culpaba a los Richardson. Además indicó que estos no eran satánicos. La causa quedó a decisión del jurado. La historia no señala si los Richardson fueron condenados, pero sí dejó un mensaje final. Hablemos y escuchemos a nuestros hijos. Por eso, es obligación de todo abogado y operador de justicia proteger los derechos fundamentales de los niños. Recuerda, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para recibir más vídeos de Butaca Jurídica aquí, en el canal de GACAL. Los esperamos en nuestro canal de GACAL. ¡Gracias!